contra el sindicato. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, doctor, coméntenos, por favor, en qué instancia está esta presentación judicial, esta demanda que se va a hacer contra el sindicato Estotac por parte de algunos familiares, sé que en los últimos tiempos se han sumado, algunos otros familiares que han sido estafados, ¿está bien que digamos así, por parte del sindicato Estotac? Bueno, nosotros hemos presentado denuncias y se ha comenzado con la investigación de ciertas defraudaciones, se podría decir así, que se podrían haber corroborado en relación a nueve de las familias que nosotros patrocinamos en el estudio. A partir de ahí se inicia la investigación, el fiscal requiere instrucción y está en la etapa de investigación, ¿sí? Hoy hemos tenido una reunión, un acercamiento con el gremio, lo cual es muy importante. Hemos comenzado a ver una posible solución, una viabilidad a esta situación anómala que se dio luego de que la gente denunciara y bueno, esperamos, hay buena predisposición pareciera ser por parte del gobierno provincial, esperamos que pronto le dé una respuesta a la gente que es lo que más quieren. Lo cierto es que haberle desmoronado el sueño de la casa propia ha significado mucho desosiego espiritual en su zona familiar para cada uno de ellos, con toda la frustración, la impotencia y el sentimiento de injusticia que ello implica, ¿no? Claro. Ahora, doctor, son dos cosas distintas, me parece. Digo, primero, la presentación que han hecho los familiares contra el sindicato Estotac. A ver, para determinar quiénes son los responsables de la estafa y después el otro punto que me parece realmente muy positivo es la reunión que ustedes han mantenido con este mismo sindicato ante una posible solución, etcétera, etcétera, que pueda venir ni siquiera del sindicato sino del gobierno de la provincia. Pero vamos por la primera. La demanda es contra quién específicamente, porque lo que ustedes me imagino tratan de determinar es quién ha estafado la familia. A ver, claro, nosotros hemos, o sea, las personas que yo patrocino realizaron una denuncia penal en contra de los responsables de las distintas gestiones en las que ellos estuvieron y que efectivamente no cumplieron con la palabra de presentarlos como postulantes en el IPB, pese a haber comprado el terreno, pese a haber hecho el desprendimiento patrimonial. Bien. Esto es en los hechos... Y ese es el ilícito que se ha planteado y que queremos que se investigue. Bueno, en virtud de esto, ¿cuáles son las actuaciones judiciales que se ha hecho? ¿El fiscal qué ha hecho para determinar la responsabilidad de estos dirigentes? Exactamente. Que a lo largo del tiempo han sido varios. Entonces, para ir verificando en quién debe recaer esa responsabilidad, qué pasó en ese tramo, si era la gestión anterior o si era la gestión actual. Que ingresó y no hizo lo correspondiente. O sacó las listas. A ver, la estafa, se me ocurre, es por ambas gestiones, ¿o no? Sí, el dinero lo recibieron. Claro. Pero se puede haber configurado de una manera distinta a lo largo del tiempo, una maniobra realizada por una gestión en particular. O por todas las que estuvieron desde el 2002 en adelante. Puede haber pasado cualquier cosa. Eso lo va a irimir en la investigación penal que está a cargo del segundo jugador de instrucción. Bueno, y más o menos hay tiempos, hay términos judiciales que uno pueda llegar a decir ¿cuándo se va a poder determinar si ha habido estafa o no? ¿Quiénes son los culpables? Mire, cuando existe la voluntad investigativa, muchas veces al cabo de un mes, como muchos meses, dos meses, se puede ilustrar la cuestión. ¿Sí? Cuando existe, como digo, la voluntad investigativa por parte de la instrucción de llevar a cabo adelante, se pueden hacer muchas cosas. Que es lo que está ocurriendo, creo, en este caso. Y se le agradece a la jueza titular del segundo jugador de instrucción. Bien. ¿Cuántas son las familias que usted...? Está llevando bastante bien y bastante rápido. ¿Cuántas son las familias que usted patrocina, doctor? Nueve. Son nueve familias. Bien. ¿Y qué es lo que pide esa gente, particularmente? ¿Pide la devolución de la plata? ¿Pide la entrega de la vivienda? ¿Pide hablar con el IPB? No, ellos quieren una solución a su cuestión habitacional. A ver, ¿de qué les sirve a esta gente que hoy le devoran un dinero actualizado si a lo mejor la semana que viene van a comprar un taller en el que vale un millón y vale un millón y medio la semana que viene? ¿Entiendes? O sea, se ha presentado en esta situación macroinflacionaria un grave problema también en relación a ese aspecto. Ellos quieren su casa. Ellos pagaron por su casa, por tenerlo en su casa, y ellos quieren su casa. Ellos no quieren otra cosa. Perfecto. No quieren que les devuelvan dinero, no quieren que les den un auto y dinero, no quieren que les den un terreno y dinero. Quieren su casa en el barrio de Totac. Perfecto. Eso es lo que quieren. Bueno, ahora sí, pasemos al segundo punto. En virtud de esto, usted hoy se ha reunido con los actuales dirigentes de Totac y ¿qué pasó en esa reunión? Nos reunimos con el doctor Maximiliano Orozco, en quien debo destacar el buen trato y la buena predisposición. La verdad que pudimos charlar, empezar un activo de solución y de negociación para ver cómo vamos a hacer no solo con mis nuevos patrocinados, sino también con otra gente que efectivamente ha sido afectada por esto. ¿Cuántos más son, doctor? ¿Cuántos más? ¿Son varias familias más? No tengo idea. Sé que hay más supuestos damnificados. Yo no puedo hablar de ello con una cuestión profesional y que yo patrocino a nueve nada más. Perfecto, perfecto. Me gustaría involucrar gente que no patrocino y que no participa del proceso en el cual se hintó por la gente que patrocina. Está bien, pero hay más. O sea, no solamente son estos nueve. Hay más personas, más personas afectadas. No tengo entendido que sí. No me consta el número en su totalidad exacto. Bueno, ¿y qué fue de la reunión con este doctor, con este abogado? Empezamos, bueno, empezamos a charlar y pudimos dilucidar a ver cómo podríamos hacer para que se le pueda entregar en conjunto, incluso, seguramente con el gobierno provincial, a ver qué solución habitacional se le puede dar a estos nueve patrocinados míos que efectivamente pagaron el terreno en su momento y que son damnificados y que les corresponde la vivienda. Bien. Y el gobierno provincial acá actuaría en condición de qué? Porque en este supuesto estafa no tiene nada que ver el gobierno. No, no tiene nada que ver. Ellos se manejan por las listas que denuncia el gremio, supuestamente. Si cabe alguna responsabilidad funcional por parte de alguna persona, miembro del IPB, eso se va a ir y mirar a lo largo de la investigación, lo sabremos, ¿sí? Está bien, pero por eso le digo, acá el IPB no tiene nada que ver. ¿Y actuaría en condición de qué? Porque usted me está diciendo que es probable... A primera vista no tendría nada que ver. Bien. 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 Bueno, entonces, ¿habría una solución para los afectados, para los perjudicados, digamos, que vendría por parte del IPB, me dice usted? Exactamente. Por parte de una voluntad política y seguramente amalgamado con alguna voluntad del gremio Estotac. Bien. ¿Y qué voluntad? ¿Cuál es la participación del gremio Estotac en esta solución? Y depurar una lista genuina de que digan, esta gente contrató directamente con el gremio. Bien. Bien. ¿Y cuál es la respuesta del gremio Estotac por el cual no le dieron la vivienda que la gente pagó? ¿Qué es lo que dice el gremio? Sí, hasta acá no nos ha brindado mucha... O sea, ¿qué respuesta nos pueden dar? Lo que ya ocurrió, ocurrió. Sí, bueno, pero... No nos dan ninguna respuesta en relación a eso, de que han habido problemas administrativos y cuestiones de desorden. Nos han manifestado administrativos, que se les puede haber escapado, oído alguna cuestión ahí de postulantes y lo que fuere. Más de eso, no nos han manifestado. Claro, claro. Cuestiones administrativas que se han llevado... Sí, lo escucho. ¿Cómo me dice? No, decía que cuestiones administrativas que se han llevado ni más ni menos que millones de pesos de los adjudicatarios. O sea, que no son cuestiones administrativas leves, digamos. No, la verdad que no. Por eso, pero estas son conversaciones de café, por decirlo así. Es una conversación amena, una conversación en la cual se está esbozando una negociación, nada más. En particular, las cuestiones fuertes y donde se tienen que dar explicaciones basadas en pruebas de descaro, que seguramente lo harán y la irán a tener, es en la justicia. Es donde se va a dirimir toda esta cuestión. Igualmente, no sería malo arbitrar una solución para la gente que está bastante golpeada. Yo creo que ha habido buena predisposición a partir de esta semana y esperemos que continúe igual y el desenlace sea el mismo. Muy bien. Doctor Miranda, ha sido realmente muy amable por el diálogo. Vamos a estar en contacto permanente con usted para seguir este tema, porque seguramente no termina acá. Nos va a dar mucho más que hablar de este tema. Así que le agradezco, doctor Miranda, el diálogo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Leonardo Miranda, el abogado que patrocina a las familias que han sido supuestamente estafadas. Esto lo va a determinar el juez.